continuamos los opinadores luna tv canal cincuenta y tres saludos el huevo es bravo si hola hola llevando esa gente ajá y botar la llave la condición de eso para que eso cambie Dios te oiga hermano Dios te oiga Dios te oiga vamos arriba con el pueblo saludos hola buenas tardes David buenas tardes José buenas tardes la corrupción de Danilo y su podredumbre no tiene límite no has visto ya el ocurrido de la cárcel es que Marlon decía que no se ve en la prisión Marlon aquel que mató a aquella niña con su hijo dentro del vientre eso está aclarado ya él está ahí está preso tranquilo está preso sí sí está preso tenemos datos de que está preso ahora no sé si viste la carta que le mandaron los fiscales al famoso Jan Alain Jan Alain la voy a buscar busca la idea para que tú veas lo que le dicen y lo que José dijo de Junior Junior Ramírez 4 millones de pesos un hombre que iba a declarar la corrupción que había ahí y Danilo lo mejor que siguiera y el hermano que era hermano de Pechito buscaba por su cuarto ahí todos los meses eso hay que investigarlo todo eso va a salir a flote no es nada para lo que va a parecer pase buena tarde gracias hermano llama siempre este es el programa de Santiago este es el programa oye lo que dice Fernando Rosa que el gobierno que viene de Luis Abinader contará con certificado de 8.4 millones de pesos y eso es cuarto no no 8 mil no 8 mil 8 mil 8 mil millones pero y eso es cuarto para todo lo que se maneja ahí hola habla bien lo sometió lo sometió si si mira la corrupción de Danilo Medina en estos 8 años también ha sido una de sangre corrupción y sangre mira como está esa señora amenazando ese ese doctor bueno está sin vergüenza que no le da vergüenza lo que lo que ha hecho ahí gracias hermano llama siempre llama siempre ay caracas Venezuela como dicen por ahí dice eh el señor Fernando Rosa que nunca ha habido corrupción en Fomper no no que todo eso está en la cámara certificado en la cámara de cuenta en las auditorías que le han realizado indicó que el consejo de directores está integrado además de un presidente y vicepresidente por honorable representante del consejo nacional de la empresa privada el CONEP son cómplices también y que diré el CONEP de eso son cómplices hola pero no ha hablado el CONEP hoy buenas tardes José buenas tardes David buenas me gustaría que me regalaras 45 segundos de tu tiempo dale que te voy a decir dale esa mujer que tú pusiste ese áudio eso no es una señora y eso no es una dama eso es una delincuenta con la A al final y todavía ese médico es un hombre humilde porque a mí este que te está hablando a ti a mí una gente me dice te estoy robando te puedo robar y si tú tienes un problema yo te mando tres locos de mi familia para que lo resuelvan a mí los tres locos todavía todavía los tres locos estuvieran resolviéndome a mí te hubieran dando techo trompa el término dama le queda grande a esa señora eso quería decirte gracias hermano bienvenido o sea que en su familia tiene gente que le pueden dar dos o tres locos para resolver ese problema con el doctor en serio así mismo en los mojados vivían las hermanas de Danilo ay no así las hermanas de Danilo Kaki Kaki le decían a la que está en Fumper si la vicepresidenta de Fumper le decían Kaki Kaki son datos de allá Kaki vivía en los mojados ay Kaki en Mogollón vivía Austria dime dijo ella dijo ella somos nosotros como ella nos está dejando los rugidos somos nosotros todo y entonces de ahí para adelante ella era una rugida porque yo estoy seguro que en esa casa andaban los ratones cuando ellos cuando ellos quisieran ahora no y yo te voy a preguntar a ti tú te imaginas los hospitales que hay aquí en el centro del pueblo como el seguro social el hospital Cabral el hospital de niños que eso es donde estamos todo el mundo culiando eso que ustedes presentan en esos campos donde no hay agua no hay luz no hay condiciones de nada y oye y esa gente burlarse de un pueblo por eso yo te digo que si si Luis no hace rápido trata de hacer una justicia independiente y que lo lo se enseñan a ellos el pueblo entonces el pueblo no tiene cara tiene paredón cuando un pueblo se riega es para afuera que va como dice y mira mira lo que hay amenaza que tiene hermano Caso Leone pero eso prepotente de todo eso el culpable de eso es Danilo porque Danilo es el manager gracias hermano gracias ay 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 gracias gracias mil gracias vamos arriba vamos arriba pueblo vamos arriba pueblo saludos buenas adelante de hace 40 50 años en Santiago y aquí de Santiago no sabe quiénes son los Rosas lo que tú dijiste ahorita que Fernando Rosa no sabe letras eso es verdad ese hombre lo pone Tres Cruz Tres Cruz cuando va a firmar entonces Danilo lo tenía oye Danilo lo tenía oye Danilo lo tenía como tenía de Andino Peña y Señor que la mano tenía para firmar documentos si eso es así tú me entiendes pero en serio en serio Tres Cruz no Fernando Rosa salió oye de un callejón de la de la España aquí donde tenía una tiendecita de vender rolos redesilla blumen y vacinillas a manejar miles de millones de pesos pero ojo ven acá José ven acá José ¿qué pasa? no oye quebró la tiendecita que venía vacinilla y eso se venía muchísimo y se fue a pomper a manejar millones de pesos y sale de cara dura quédate callado Fernando quédate callado mejor hola ¿qué pasa? ¿qué pasa?